La exposición Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, llegó a Madrid para dar a conocer piezas e imágenes inéditas con las que muestra el horror sufrido en ese campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, inauguró la exposición acompañada de los comisarios y representantes de la comunidad judía. A Auschwitz, a través de 600 objetos, objetos originales que sobre todo nos recuerdan que el horror fue real, estamos ante una exposición que es necesaria. Es una exposición sin duda alguna muy dura, pero que desde luego en el canal de Isabel II y en la Comunidad de Madrid nos sentimos especialmente orgullosos de poder acoger y de poder enseñar al mundo. La exposición reúne piezas originales como un vagón de tren en que se transportaban a deportados a ese campo de concentración, el exterior de un barracón original del subcampo, una mesa de operaciones para los experimentos médicos, material diverso, pertenencias y uniformes de los presos. Además incorpora imágenes tomadas por oficiales nazis y empleadas alemanas, cuyo esparcimiento en el lugar contrastaba con lo que ocurría en el interior de los barracones donde fueron asesinados miles de judíos, gitanos, homosexuales y presos de diversa índole. El Centro de Exposiciones Arte Canal en Madrid presentará del 1 de diciembre al 17 de junio de 2018 con más de 600 objetos originales. Es el primer destino internacional de esta muestra itinerante que en próximos años visitará otras seis ciudades europeas y siete de Estados Unidos. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.